Bueno, vamos con la segunda parte de la escuela básica de líderes de escuadra en Hell of Luz y vamos a ver los tipos de respawn, ¿vale? Para que entendáis de cómo funcionan, cuáles son las características de cada uno y qué beneficio o obligaciones tenéis que tener con ellos. Bueno, pues los tipos de respawn son cuatro, ¿vale? Básicamente es el HQ, el Garrison, el Up y el Semioruba. No vamos a ver el Lighthead porque el Lighthead ya lo veremos aparte en otro pequeño apartado, en otro vídeo, ¿vale? Vale, el HQ, como vemos, son esos tres puntitos que hay al principio del mapa, ¿vale? En la parte de vuestra base, por así decirlo, lo podéis llamar así. No tiene un aspecto físico, solamente es en el mapa, ¿vale? Luego tenemos el Garrison, que es la típica mesa de donde podemos respawner todos y que en el mapa es un circulito con una bandera hacia arriba, como veis en la imagen de la derecha. El OP es el tipo de respawn para vuestra escuadra, que tiene así el simbolito, pero es como un triángulo y, bueno, que son unas cajitas pequeñas que además emiten sonidos al igual que el Garrison. Y luego el Semioruba, el famoso Semioruba, nuevo, añadir el Update 11 y que, bueno, es un camión básicamente de transporte que cuando se apaga se convierte en un respawn. Vamos a verlos un poquito más de cerca. Vale, el HQ, como digo, no tiene una forma física, ¿vale? No es una mesa, no es como el OPI, no es nada de eso, es algo etéreo, ¿vale? Según el servidor, puede ser campeado o no puede ser campeado. Por lo general, el central suele estar campeado a lo largo de la partida porque es donde se encuentra la artillería. Por lo menos en enero de 2022, que es cuando se está haciendo este vídeo, al menos la artillería se encuentra en el centro. Dicen los devs que más adelante quieran hacer la movible, pero bueno, por si veis esto en el febrero de 2023, está en el centro, ¿vale? Generalmente. Y bueno, ahí respawn a los vehículos y la infantería al principio y durante toda la partida. Cuando alguien dice, escuchéis a vuestro squad leader que dice, comandante, esponéame un camión, pues se lo sacan el HQ, ¿vale? El HQ se pierde una vez que están capturando el punto último, ¿vale? Esto quiere decir que si el último punto cae en el centro, a mitad, bueno, casi, ya al principio, antes era la mitad, al principio de la caída de ese punto, se va ese HQ y no puede respawner ahí. Por eso a veces es aconsejable, cuando quedan solo dos puntitos, dejar un garrison en la zona del HQ como si fuera el HQ, ¿vale? Para que en caso de que cayese el del punto, pues todavía se pudiera respawner y no quedase así en ese respawn, ¿vale? Esto yo creo que lo conocéis porque todo el mundo sale en un HQ, es obligatorio salir en un HQ al menos una vez en toda la partida y por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto es fácil de entender. Pasaríamos al segundo tipo de respawn que sería el garrison. Este es el más importante, este es vital y esencial, ¿vale? La prioridad de un squad leader no es disparar, no es tirar granadas ni nada, es hacer garrison y hacer posible eliminar los garrison enemigos cuando se tienen localizados, ¿vale? Esta es la prioridad número uno que tiene que tener el squad leader en batalla. ¿Vale? Si tú te cruzas con un garrison enemigo es obligatorio quitarlo y si tú te cruzas con unos suministros es obligatorio intentar ponerlo, ¿vale? No hay que posicionarlo nunca en el centro del punto y yo os explico porque si estás en el centro del punto y pones un garrison en el círculo del punto, generalmente los bombardeos enemigos caen sobre el punto. Esto quiere decir que cuando caiga un bombardeo será eliminado de primera. Así que hay que intentar colocarlo fuera. Lo perfecto, aunque no me quiero meter en materia de comandancia, es colocar tres garrison alrededor, ¿vale? En forma del triángulo. Ya cuatro sería perfecto, pero tres como mínimo, ¿vale? Para asegurar un punto al 100%, una defensa óptima es tres puntos porque si la reconte quita uno todavía tienes dos para poder limpiar la zona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es muy importante no ponerlo en el centro del punto a menos que sea totalmente necesario en caso de un ataque totalmente agresivo y no tengáis otra alternativa, ¿vale? Lo garrison se puede colocar en dos sitios, en la zona azul y en la zona roja. Delante del enemigo y en la parte trasera del enemigo, o sea, la retaguarda enemiga. Para construirlo en zona azul requiere solamente cinco supplies, o lo puede tirar vuestro chaval, vuestro support, o lo puede echar el comandante mediante cajas en un camión o con... puede ser paracaídas, ¿vale? De supplies. Y debe estar alejado 200 metros el uno del otro, ¿de acuerdo? Alguna vez puede ser que veáis, por ejemplo, en mapas de ofensiva que hay dos garrison en menos de 200 metros. Eso es porque no cuenta los garrison que ya vienen por definición dentro de la partida ofensiva, que suelen ser tres al principio, ¿vale? Como si fuera un HQ muy delantado. Entonces prácticamente los puedes poner juntos, que es una estupidez. Pero bueno, que sepas que si los ves es por eso, no porque se puedan poner a menos de 200 metros. Repito, es totalmente esencial, totalmente esencial, la prioridad de garrison. Tu primera misión antes de disparar, que no tu tropa, sino tú, es poner un garrison. Y si está puesto y tú puedes ponerlo 200 metros más para arriba, 200 metros más para abajo, para un lado o para otro, ponlo. Y os aconsejo, aunque luego veremos unos tips, os aconsejo que intentéis ponerlo siempre por vuestros medios, no pidiéndole al comandante nada. ¿Por qué? Porque ahorramos muchos nodos, porque tenemos sigilo, ¿vale? Porque si tú le pides al comandante su place, pues bueno, se ve dónde cae, entonces ellos hacen un radio 50 metros y tal, localiza el garrí. Así. Así que recordad, un tip, intentadlo hacerlo por vosotros mismos. No menos importante el siguiente punto de respawn llamado OP o OPI, ¿vale? En realidad el nombre sería Outpost, pero bueno, lo resumimos siempre como OP o OP. Vale. En defensa, déjalo en el centro del punto, porque como os he dicho antes con el garrison, colocáis tres garrison alrededor, y vosotros diréis, oye, es que hay que andar 100 metros, 200 metros, no, 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 no. Si tú pones ahí el garrison y dejas el OPI en el centro del punto, podrás respawnar en OPI hasta que te lo quiten, y la segunda vanguardia sería en el garrison. Así aseguráis poder respawnar pronto y no depender de garrison que te puedan quitar en el centro del punto. En ataque es prácticamente igual, aconsejo ponerlo más cerca del frente, pero aconsejo siempre dejar un margen, ¿vale? Para unos tips que ahora os daré. Déjalo en el centro, o sea, en ataque déjalo cerca, porque así vas a hacer que estés continuamente atacando. Incluso puedan imaginarse que son dos o tres escuadras, incluso si haces los respawnos bien y las rotaciones. Vale más la pena andar tres minutos, ¿vale? Aunque esté a 200 metros a 100 metros del punto siguiente de ataque o de defensa. Merece más la pena que perderlo, ¿vale? Porque cuando tú te adentras mucho y eres una escuadra no de Recon, te cuesta mucho llegar y te merece más la pena dejarlo un poquito atrás e ir andando. Aparte, luego, os diré un consejo respecto a eso. Otro consejo, y bueno, es obligatorio, no pongáis el OPI al lado de las casas cerradas donde no se puede entrar porque cuando respawnéis os bugueáis dentro de la casa y entonces tenéis que suicidar. Una putada, las cosas como son. No lo pongas cerca tampoco de las zonas de paso, carreteras, arbustos, etcétera. ¿Por qué? Porque el enemigo, si pasa por el otro lado del OPI, por un arbusto o una pared, lo elimina. Entonces vamos a dejarlo siempre un poco alejado, ¿vale? Hay un vídeo que se llama 20 consejos para ser mejor SL que os lo dejo por ahí por la esquina, por ahí. Que bueno, os explico esto más o menos. O 20 consejos para ser mejor jugador, no me acuerdo, pero vamos, hay vídeos sobre eso, que os lo explico. Lo de las zonas de paso porque si lo pones al lado de una carretera, pasa un camión, se lo lleva, ¿vale? Se lo elimina. Tampoco lo pongas en llanuras porque es como un punto negro en mitad de una llanura que escupe soldados. Así que no es buena idea. Y no luchar cerca de él. Esto es importante. Cuando pongáis el OPI, decidle a vuestra tropa que no juegue, que no luche cerca del OPI porque lo vais a exponer. Y luego evitad exponerlo que intentéis camuflarlo, que no os pongáis ahí a hacer cosas alrededor, ¿vale? Que el OPI es algo, es un punto cercano al Garrison, o sea, siguiente al Garrison para tener la batalla más cerca, pero es muy etéreo, ¿vale? Así que hay que intentar camuflarlo, no exponerlo, esconderlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto yo creo que es obvio. Recordad, el OPI es así como una cajita que pone cada cual líder donde solo, solo, solo pueden salir su tropa. El Semioruga, desconocido. El Semioruga tiene, es como un poco misterioso todavía porque lo pusieron en el update 11, ¿vale? Sirve para transportar nueve soldados de infantería dentro, bueno, de infantería o Recon y sirve también para desplegar. Cuando tú apagas el Semioruga, si veis el mapa, ese Semioruga se pondrá en verde y podréis respawnear cada 60 segundos en él. Las oleadas son de 60, es mucho, pero te puede salvar. Como Skulliver te digo que si el punto central que es el más importante, si está en tu poder, que es el que te va a hacer ganar la partida, lo tienes en tu poder, lo mejor es que cojas un Semioruga y lo pongas también en el punto, aunque haya un Tren Garrison. Pero que esa sea la última alternativa para poder salir aunque sea en oleadas de 60 segundos. Debe ser solo usado por Comandancia y Squad Leader. La tropa no debe tocarlo, ¿vale? Sobre todo en desconocimiento porque no es un camión cualquiera, es el camión. Es un Half-Track, un Semioruga, un Semicamión, como lo queráis llamar, pero no lo toquéis. Tropa, no dejéis que otra tropa toque el Semioruga porque esto puede ocasionar la pérdida de la partida entera, ¿vale? A menos que, bueno, vuestro Squad Leader os diga, oye, ve, coge el Semioruga, tráetelo, llévalo a tal punto, lo apagas, pero sobre todo importantísimo, apagarlo. Se puede colocar únicamente, es como lo que ha Risson, ¿vale? Se puede colocar únicamente los dos primeros bloques del enemigo rojo, o sea, solamente los dos puntos capturados por el enemigo porque si lo ponéis más para allá, pues no podéis respawnear, ¿vale? No es válido el sitio. No tiene tampoco mucho sentido ya que lo pone por lo del todo. Y es importante saber que es destruible con un solo impacto al igual que un camión, cosa que tampoco tiene lógica, pero que es así, ¿vale? Que lo sepáis. Este es el desconocido que se utiliza muy poco y que deberíais utilizar bastante más. es un pastizal lo que cuesta sacarlo pero merece muchísimo la pena, ¿vale? Por favor, se me ruga. Y vamos a pasar a unos tips. Vamos a ir comentándolos poquito a poquito, ¿vale? Selecciona el lugar ideal. O sea, eso quiere decir que pienses dónde vas a poner el Garrison. Si tienes tiempo de planificar, ese es tu oficio, o sea, esa es tu misión, proveer de Garrison al ejército y a tu escuadra. Entonces, tómate tu tiempo, posicionarlo cubierto en un sitio que cueste un poco verlo, que sea muy bueno, que esté cubierto de artillería o de tiros de bazoca o de lo que sea, pero selecciona el lugar ideal tanto para Garrison como para Opis, ¿vale? Respeta el Opis de los demás. Eso es muy importante. El Opis lo sabemos colocar así al tuntún y luego nos molesta que haya gente alrededor. Pues también molesta que tú estés alrededor de los Opis de otro porque al igual que no debes luchar al lado de tu Opis, no debes luchar al lado del Opis de otro porque esa escuadra puede estar hacer una misión súper importante para el ejército y tú pues lo estás exponiendo al enemigo, ¿vale? Prioriza el Opi a tu vida. Eso quiere decir que si estás herido, pon el Opi. Si lo has perdido, pon el Opi o transportalo antes de que mueras. Y si luego después de ponerlo mueres desangrado, pues como dijo mejoros de este Joder, ¿vale? Así que ya sabéis, el Opi lo primero porque puedes darle tiempo a tu escuadra de lucha y ser un movimiento clave en la batalla. Así que lo primero, el Opi. Al usar los respawns, o sea, de Opi, tanto Opi como Garrison, en sigilo, o sea, modo sigilo, que queréis hacer un sigilo, pide a tus patrulles a las cercanas que no combatan cerca de él. Es muy importante mantenerlo oculto, como he dicho antes, ¿vale? Pero es muy importante que os comuniquéis con vuestros squad leaders, compañeros, y le digáis oye, voy a hacer esto, por favor, déjale a los tuyos que no me disparen cerca del Garry o cerca del Opi que voy a poner o del Semeruga. Cuando pones el Opi, antes he dicho que es muy importante dejarlo a cientos de la batalla y te explico por qué. Si el enemigo viene siempre del mismo lugar, tú no tienes más que ir matándolo, si ir acercándole y comiéndole terreno y vas a ver el denominador común de esos movimientos y vas a encontrar el Opi donde está, ¿vale? Lo mejor es ponerlo a cierta distancia para ir cambiando, ¿vale? Ir cambiando el lugar de ataque para que no sea localizable. O sea, sales del Opi, rodeas un poquito y atacas por la retaguardia. Ellos pensarán que tú tienes un Opi por donde te han matado, pero en realidad lo tienes en el lado opuesto. Esto es muy importante, hay que cambiar los sitios de ataque mediante el Opi, ¿vale? Y luego, no pongas tu Opi cerca de un Garrison y esto explico es por dos cosas. Primero, si pones el Opi al lado del Garrison en cuanto vayan a quitar el Garrison te van a quitar el Opi y se van a llevar un 2x1 de Carrefour. Entonces, lo mejor es ponerlo a distancia. Tú pones el Opi, le dices a tu support, oye, tírame su place, pones los su place, o sea, perdón, pones el Garrison y te largas. Más adelante pones el Opi, lo transportas, no lo dejes al lado del Garrison porque cuando vayan a quitar el Garrison se llevan un Opi, no tiene sentido. Y luego algo muy importante y que no entendéis. Cuando alguien muere, que estás en el lobby, en el mapa para volver a respawnear, cuesta muchas veces darle al Garrison porque alguien ha puesto un Opi delante y se se lo va a poner el mapa. Entonces, lo mejor es no ponerlo cerca. Aparte de no poner Opis juntos. Si ya hay un Opi, te mueves a otro sitio y pones el tuyo, pero si lo pones a la de tu compañero, el que pasa por allí se lleva dos por uno de Carrefour, entonces vamos a evitar eso. Prioriza eliminar Garrison con Bazook ante todo. ¿Por qué? Aunque estés en modo sigilo. Aunque estés en modo sigilo y te explico por qué. Porque el comandante o los Squad Leader o los soldados cuando están mirando el mapa ven que hay un Garrison que se pone en rojo. Eso quiere decir que alguien te está quitando el Garrison. Tanto en zona, en los dos primeros bloques como en el último que se llama, que es a partir del segundo bloque, lo Garrison tarda más en quitarse. Entonces, hay mucho tiempo en el que al comandante le da tiempo incluso tirarte un Struffle y matarte. Hay que priorizar el uso del Bazook para esto, aunque haga ruido, porque de repente los Squad Leader miran el mapa y dicen, vale, tengo siete Garrisons, guardan el mapa, al minuto vuelven a mirar el mapa y, cáspita, solo tengo seis. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? En ese tiempo en el que ya no saben el margen de tiempo en el que han perdido el Garrison, tú te has podido mover a cualquier lado. Entonces, no eres localizable fácilmente. Por eso, hay que priorizar el Bazook aparte que es más fácil para la tropa permanecer viva si tú, pues en vez de tener que tirarlos a la batalla para quitar a un Garrison, pues metes un pepazo y fin de la historia. Y bueno, esta ha sido la segunda parte de la escuela básica de líderes de escuadra de Hell of the Luce. Ir ahí haciendo más vídeos y recordar, pues bueno, aprender, memorizar, es importante ser Squad Leader con conocimiento. No vale entrar ahí a formar una patrulla sin tener ni putísima idea de lo que estás haciendo. Así que muchas gracias, un abrazo. Si te gusta, subscribe. Si no te gusta, lo pones en comentarios y te cagan en todo. Y si quieres añadir alguna información aparte de este, ya sabéis, mirad los comentarios por si por casualidad. Yo pongo ahí destacado alguno, por si por casualidad alguien ha puesto algo que a mí se me ha pasado y es importante y bueno que sepas. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!